Este es el ingreso al área de ginecobstetricia del hospital Isidro Ayora. El espacio fue acondicionado de manera emergente para atender casos moderados de COVID-19 y el servicio original reubicado. Tenía una capacidad máxima de 25 camas, realmente llegamos a sobrepasar esa capacidad en el mes de julio y agosto, cerca de 28 o 30 pacientes en ese mismo piso. A inicios de semana se logró recuperar esta área por la disminución de casos. Se cumplieron labores de desinfección y volvió a su estado original. En estos espacios, desde el pasado 29 de junio, se atendió a 146 pacientes, 140 lograron recuperación y 6 lamentablemente fallecieron. Lo ideal para nosotros es recuperar poco a poco nuestro personal y volver a repotenciar las áreas que normalmente siguen dando servicio y que nunca han dejado de dar ese servicio. La mañana de este viernes 25 de septiembre incluso ya se pudo observar mujeres que luego de su parto se recuperan junto a sus pequeños. También lo hemos considerado en base a que el número de demanda de pacientes de ginecoestetricia en las últimas semanas se ha visto incrementado. Ellos se encuentran ocupando, hasta el día de ayer, ocupando un área que correspondía solo a 16 camas hospitalarias. Que se desactive una de las áreas COVID no significa que se resta importancia a la pandemia, pues está activado aún el plan de contingencia. El primer piso maneja 17 camas hospitalarias, tiene 5 pacientes hospitalizados. De estos 5 pacientes, 2 se encuentran en ventilación mecánica. El tercer piso actualmente cuenta con 8 pacientes hospitalizados con su máximo de capacidad para 36 camas. Tenemos espacio suficiente para seguir atendiendo la demanda de pacientes. La unidad de cuidado intensivo al momento tiene 10 pacientes hospitalizados con un máximo de capacidad de 12 pacientes en hospitalización. La idea es ir desactivando el resto de espacios, pero hay una condición. Todo dependerá realmente del comportamiento ciudadano. Así como tenemos esta semana la buena noticia de cerrar un área COVID, pero esperemos a futuro que va a pasar en los próximos meses con el comportamiento de la ciudadanía. Quienes fueron parte del equipo de manejo del área COVID-2 se sienten satisfechos del deber cumplido y retornan a su trabajo habitual. Somos COVID-2, hospitaliz y rayona. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.